Hay una gran preocupación entre la comunidad inmigrante luego de que se diera a conocer que las autoridades de ICE podrían acusar de tráfico humano a familiares de niños que son traídos con coyotes o contrabandistas a los Estados Unidos. Hoy nos acompaña el abogado de inmigración Raed González precisamente para hablar de este tema tan delicado. Abogado, buenos días y gracias por estar con nosotros. Antes que nada, ¿en qué consiste esta acción por parte de las autoridades? Este es un operativo que se llama operativo oleada, surge en inglés, y entonces lo había anunciado la administración de Trump desde febrero de este año y está dirigido a acusar a los padres y familiares que hayan traído a niños o jovencitos aquí al país ilegalmente utilizando el crimen organizado para traerlos, organizaciones que trafican personas. ¿Quiénes podrían verse afectados y cuáles podrían ser las consecuencias, abogado? Las consecuencias son casos federales por tráfico de ilegales, ponerte en la corte de deportación si estás ilegalmente en el país, te pueden quitar beneficios como TPS si los tuvieras o hasta asilo. Existe un perdón limitado para personas que van a arreglar en un momento dado cuando el que trafican es un familiar inmediato, pero eso no aplica en este momento. En este momento lo que están buscando son las personas que traficaron a estos jóvenes y utilizaron el crimen organizado para hacerlo. O sea que les puede afectar, por ejemplo, si son, aunque sean residentes permanentes o aunque sean ciudadanos a lo mejor, bueno, no ciudadanos porque no podrían pedirlos, pero si son residentes, no importa, les podría afectar el traer. Un ciudadano se podría haber afectado, Karina, aunque tú no lo creas, porque una vez más es tráfico de ilegales, estás patrocinando, estás co-auspiciando estas organizaciones criminales para traer a estos niños acá, los pones en riesgo, les puede pasar algo, ha habido casos de abuso sexual, ha habido casos de niños que se desaparecen. También definitivamente puede haber cargos federales y los que están como residentes permanentes o ilegalmente en el país, pues corren la suerte de que los van a poner en procedimientos de deportación. ¿Hay casos registrados ya en este momento de personas a las que se les hayan impuesto este tipo de cargos de tráfico humano? Conocemos casos en toda la nación, ya mi oficina, por ejemplo, tuvo el primero de una persona que sí la fueron a investigar, porque sus niños están en un refugio por el momento, llegaron hace unas semanas, y entonces ya fueron a entrevistarla a la casa para ver. Afortunadamente, ella no utilizó ningún grupo de estos, sino que era un familiar que los traía. Como quiera, posiblemente enfrente cargos por haberlos traído, esperemos que no las afecten en el futuro. Abogado, ¿qué pasa entonces ahora con las personas que siguen teniendo a sus hijos en estos países en donde a lo mejor están corriendo peligro y desean traerlos? ¿Qué opciones les quedan? ¿Qué opciones tienen? Yo entiendo el desespero de un padre de traer a su niño que puede correr peligro, que las maras lo están buscando, pero lamentablemente lo que puede hacer con su dinero es tratar de moverlo de esa área, buscarle un área más protegida en su país. Si usted gana su caso de asilo, definitivamente los va a poder traer, pero si no lo gana, ya sabe que no era un caso fuerte, su hijo también lo va a perder eventualmente. Entonces, ¿para qué arriesgar todo esto? Yo preferiría que los relocalizaran dentro de su nación, que busquen ayuda de las autoridades. Las cosas están cambiando, esperemos que sea para bien. Abogado, una de las preguntas que tienen el público es, por ejemplo, quienes han ido a recoger a sus hijos que han estado en centros de detención, y ya las autoridades tienen toda su información, ¿pueden utilizar esa información para entonces ahora fincarles cargos por tráfico humano? Sin duda alguna, solamente han comenzado con los más recientes, les han pedido a familiares que vengan a buscar a alguien y si esté indocumentada la persona, ahí le están haciendo las preguntas, porque ya el joven cuando entra da toda la información, ¿no? O sea, que esa información ya la tienen y ahora la patrulla fronteriza está compartiendo esta información con ICE y definitivamente lo van a tener a su disposición. Rápidamente, la recomendación para quienes se encuentren en este tipo de casos. No usen estas organizaciones, prefiero que los relocalicen dentro de su país, si usted gana su caso de asilo, siempre los va a poder traer al país legalmente. Muchísimas gracias, abogado Raed González, por esta información tan valiosa para la comunidad.